Concepción junto a municipios de la zona firmaron un convenio que permitirá la creación de un sistema tecnológico para mejorar la preservación del territorio Nonguén. Considerado el pulmón verde de la provincia de Concepción, el territorio Nonguén resguarda una inmensa biodiversidad, por ello la importancia de proteger y preservar sus ecosistemas naturales. En esa línea la Universidad de Concepción y la Asociación de Municipalidades a cargo de este territorio firmaron un convenio que permitirá a la Casa de Estudios desarrollar un sistema de información georreferenciado de este lugar. En específico hoy día lo que hacemos es firmar un convenio en donde nosotros como universidad nos comprometemos en el marco del proyecto de estudio de multiamenaza del territorio Nonguén a prestar nuestras plataformas y servidores digitales. Sistema que contempla la creación de una plataforma web que contará con la información de la zona geográfica y también la que está desarrollando el grupo universitario. Vamos a disponer de una herramienta que nos va a permitir hacer gestión con información cartográfica, bases de datos, en un visualizador web que va a ser de libre acceso y que va a permitir establecer ciertas relaciones, monitoreo, un análisis más exhaustivo. Concepción, Hualqui y Chihuayante son las comunas responsables del cuidado del territorio Nonguén. Este convenio les permitirá utilizar la información para crear planes de preservación a largo plazo. Es una información muy pero muy valiosa que lo estamos haciendo gracias a este convenio con la Universidad de Concepción y que nos va a permitir primero estar alerta, en segundo lugar detectar cuáles son los lugares que pueden generar mayores problemas y en tercer lugar que nos permite también cuidar nuestro principal pulmón verde que es la Reserva Nonguén. Sistema que ya comenzó a desarrollarse y que podría estar puesto en marcha en las próximas semanas.